Sí, sí, la verdad es que me he encontrado bastante bien, he estado con el grupo en las primeras y luego en segunda y tercera me he encontrado muy bien y me quedo con eso, técnicamente he encontrado muy bien y de material hemos sido perfectos, o sea que tenemos que seguir trabajando en la misma línea de cara a los 50 kilómetros. Bueno, es una carrera que se me da muy bien y yo la carrera de hoy era igual un poco explosiva para mí, pero bueno, yo creo que ha sido un test para unas series de cara a la 50 que es donde me suelo encontrar bien y lo que quiero es estar en el grupo lo máximo posible y como estuve en Sochi y hacer lo mejor posible, que creo que me he preparado muy bien para esta prueba y quiero dar el máximo. Sí, no, no, lo importante es estar en el grupo, en mitad del grupo y estar guardado dentro del grupo porque si te quedas solo en una 50 se puede hacer mucho más duro de lo que es una 50. Bueno, al final volvemos el domingo pero ya el siguiente sábado competimos en Copa Europa, la siguiente Copa del Mundo y Copa Europa otra vez. Al final son cuatro fines de semana que tenemos después intensos y hay que seguir en forma y terminar el año lo mejor posible.